El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6600, estamos en Superastro Luna, para hoy miércoles 16 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 5295, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 5295, Sagitario, 5295, el signo Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Hasta la próxima.